Solo una tormenta de granizo que destrozó la carretera en Valdisere, a 22 kilómetros de la meta de Tignes, pudo parar al colombiano Egan Bernal, quien marchaba desatado, solo, desde las pendientes del Isera nacía el maillot amarillo del Tour. La naturaleza detuvo el ataque demoledor del joven de 23 años, que reventó la etapa y el Tour en el coloso más alto de la presente edición, por cuya cima pasó volando con 59 segundos sobre un grupo con todos los hombres de la general menos el líder, Juliana Lapilipe, que lo hizo a 2.08. En pleno descenso se encendieron las alarmas de seguridad. La carretera quedaba inutilizada por una tormenta de granizo. La organización dio por terminada la decimunovena que empezó en Saint-Jean de Maurienne y debía terminar en la estación de Tignes en la cima del Iseran. Bernal se convertía en ganador de la etapa y nuevo maillot amarillo.